¿Tú me vas a acompañar a la manifestación o no? Está bien, verás en qué guío nos vamos a meter. Karina, que no llegamos, ¿vienes o qué? Que no me esperéis, que ya iré yo. Avanzaba el año 77 y el color de la libertad poco a poco iba tiñendo nuestro día a día. Como demostraban las portadas de las revistas, llenas de titulares sobre política y sobre todo de señoras desnudas a tutipi. Pero en cuestiones importantes las cosas seguían igual o peor. Como por ejemplo con la fiesta del primero de mayo, que seguía prohibida bajo amenaza de cárcel por asociación ilícita y desórdenes públicos. ¿Y si nos meten en el calabozo qué? Bueno, pues nos aguantamos. ¿Y si nos torturan? Pues de hombre que ya no se tortura. No se va a ponerse de la moto antes que con nosotros. Vaya pedazo de moto. Venga va, que es de segunda mano. Sí, pero ¿quién tuviese esa moto? Es una mierda, que es una guilera. Además, prohíben el primero de mayo y está yéndose con un gilipollas. Venga hombre, que tendrá que ver la propiedad con el tocino. Tiene que ver que es una fascista y punto. Además, la moto que yo me voy a comprar es el triple miazo pie. Aquí ya la tengo vista. ¿Cómo me toca la quiniela? Pues no, por el dinero que voy a ganar trabajando en el... Ya la puedes echar, ahora tengo. Fíjate, fíjate el color que han elegido. Si parece la bombona de Gabutano. Bueno, ya está bien, el currol ya está bien. Pero diga una cosa, como estos se crean que van a hacer algo en las elecciones, van listos. Ahí los que vamos a triunfar y vamos a barrer somos nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Pues quiénes van a ser, los del PC. Alcántara Rotopress, dígame. ¿Me pone como jefe, por favor? Un momento. Toni, Toni, creo que es el de la democracia cristiana. Ese que venió la semana pasada con tu padre. Sí, 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 quién es. Dígame. Hola, soy el doctor en A. Hola, qué tal, buenos días. Aquí estamos con la tirada de lo suyo. Precisamente de eso quería hablarte. Oye, necesitaba 25.000 dípticos más. ¿Para cuándo crees que los podías tener? Tengo mucha prisa. Pues un momentito, porque tengo a quien me he encargado y le voy a preguntar. Curro, ¿para cuándo podemos tener 25.000 dípticos? Pues no sé, en tres días. Pues me está diciendo que en unos tres días, más o menos. No, no, no. Lo necesito para pasado mañana como mucho. Si quieres esta tarde te mando los fotolitos. Para pasado mañana. Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Quería algo más? No, nada más. Muy bien. Oye, un saludo, ¿eh? Adiós. Ya lo has oído, Curro. Va, vais a tener que venir mañana. Mañana imposible. Mañana se celebra en todo el mundo desde 1889, el primero de mayo. ¿Pero por qué en España se ha prohibido? Bueno, esa es otra cuestión. Ahora vamos a hablar del inicio de esta celebración, que en realidad es para conmemorar la muerte de unos trabajadores de Chicago que estaban en huelga y que fueron asesinados por el mero hecho de defender la jornada laboral de ocho horas. Uy, si te ha pegado una leche con la moto. ¿Qué va? Estará por ahí con el pavo ese. ¿Por ahí dónde? Yo qué sé. Por ahí. Haciéndolo... ¿Haciendo el qué? A ver, listo. Carlos, no te hagas el tonto, que pareces un crío. Hombre, ya no digas tonterías. ¿Y por qué no? Pues eso. Porque es muy temprano. ¿Y qué? Mejor. Yo cuando encuentro una chica que se deje, como un perrillo en celo. Dale que te pego todo bien. Joder, José, te estás más caliente que el pavo un chorrero, oye. Es verdad. Los motivos de esta celebración no son otros que recordar la memoria viva de los trabajadores que murieron el siglo pasado y que hoy son conocidos como los mártires de Chicago. Acabo de llamar la madre de Karina Saavedra que no viene. Está mala. Muy bien, gracias, Antonio. Los obreros muertos aquel día fueron 40 y hubo centenares de heridos graves. Si no vas a tener tu razón, está llamado diciendo que era su madre. Fijo que está por ahí con el idiote ese. Pues claro, ¿qué esperabas? Qué suerte tiene. Sería una jornada reivindicativa en todo el mundo. Desde que salía con aquel chico que tenía moto, Karina era otra. De repente, todos habíamos dejado de existir para ella. Solo tenía ojos para aquel cretino, que encima parecía tener 19 años. Y lo peor era pensar que mientras yo me regodeaba en mi mala estrella, ella estaría con el vaya usted a saber dónde, haciendo lo que solo de pensarlo me ponía enfermo. ¿Y de verdad que hay fotos con hombres desnudos? Pues sí. ¿Pero cuántas? Bueno, ¿cuántas cuentas? No lo sé, porque no las he contado. Vamos, por lo menos 40. ¿Qué oye, 40 hombres desnudos? ¡Qué barbaridad! Son fotos artísticas. A mí los desnudos artísticos me encantan. ¿Los que más? Ay, a mí también. Sí, oye, pero ¿cuántos se les ve? ¿Ya no me entiendes? A los hombres se les ve casi... ¿Casi todo? No, casi. A mí de los hombres me gusta todo. Como pasa con el cerdo, que se aprovecha todo. Eso porque no tiene usted marido. Mire, si tuviera usted uno, ya sabría lo que bueno. ¿En las fotografías se les ve peludos? ¿O están retocadas? Pues tanto no me he fijado. Valentina, perdone que se lo diga, pero lo que usted tiene con los pelos es ya una obsesión. Vamos, por favor. Sí, lo reconozco. Por cierto, Paquita, nunca te lo he dicho, ¿eh? Pero no veas la pelambrera que tiene tu padre. Anda. Venga, Valentina, tenga un poco de respeto, por favor. Pero es que le ha visto usted los pelos. Valentina, que usted ya no tiene edad para esas cosas. No la tendrás tú. Yo tengo edad para casi todo, hasta para casarme. ¿Pero eso pretenderá usted casar? Bueno, la verdad es que si es para casarse, yo aunque tuviera su edad. Uf, pues yo no. La verdad, yo presidiría mil veces cagarme viuda, francamente. Por cierto, hablándome de tu padre, ¿no sabes nada de él últimamente? Pues sí, me llamó ayer. Ah, ¿y no te preguntó por mí? Pues no me he preguntado por usted. Pero hija, ¿por qué me hablas así? No, 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 no. Se hagan gilipollas y todo lo que tú quieras. Pero besar, besa de miedo. Ya sé que va a besar miedo. Pues mira a Karina, que le gusta. Que Karina se conforma con cualquier cosa. A ver, macho, a ver si empezamos a reconocer las cosas. ¡Qué sí, pesada! Hombre, ya estaba enferma. Ay, Carlos, no empieces con tus tonterías, que ya me estoy cansando. A ver, si puedo saber por qué no has ido ya a clase. Porque tenía cosas más importantes que hacer. Sí, ¿cómo qué? Como darte el magreo con ese de la moto, ¿no? Oye, ya está bien, que tú no eres mi padre. Vaya cara que tienes. Prohíben el primero de mayo y tú por ahí dándote el lote con un cualquiera. Que te lo estabas merendando, que te hemos visto. José, tú cállate, ¿eh? Mira, tú eras mucho de comunista, pero eres una reaccionaria y una pequeña burguesa. Mira, mira, déjame en paz, ¿eh? ¿Pero a este qué le pasa? Pues qué le va a pasar. Que no te iré a moto y que todas las chicas que le gustan se van con otros. Ah, a mi mita que me pasa a mí. Estoy chalaos los dos, ¿eh? ¿Pero tú es que los conoces o qué? Bueno, ¿les vas a echar o no? Vamos a ver, vosotros. Esto es un cine, no otra cosa. Salir fuera. Oiga, que nosotros no estamos haciendo nada. Hacer el favor de salir. ¿Vamos? Anda por acá. Vámonos, que esto está lleno de fascistas. Me sentí tan avergonzado conmigo mismo que nunca confesé a nadie lo que había hecho. Aún hoy, cuando mi adolescencia ha quedado muy atrás en el tiempo, recuerdo con dolor aquella tarde en que obligué al acomodador a echar del cine a Karina y al cretino de la moto. Aún no hay nada decidido, pero es posible que te hagamos un hueco en una lista electoral. ¿A quién? ¿A mí? A ti, sí, a ti. El otro día en la dirección se estuvo hablando que podríamos incluirte en una lista. Y por si te interesa saberlo, Adolfo Suárez preguntó la semana pasada por ti. Ah. Pero vamos a ver, Adolfo Suárez, ¿tú me estás hablando en serio? ¿Con esto? Completamente. Estábamos pensando que te presentaras por las listas de Albacete. ¿Qué te parece? Espera un momento, Ernesto, que yo soy cardiopata. ¿Por diputado en Albacete? Eso es, al Congreso. Yo te voy a apoyar. ¿Qué piensas? Pues no sé qué pensar, porque me pillas de sopetón. Bueno, pues pínsatelo rápido, porque tenemos que tomar una decisión. ¿A qué hora la exposición? No, la exposición tiene que haber empezado ya. ¡Van! 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 ¡Ay, te lo he matado! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Policía! 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 Hola, buenas noches. Vamos a ver, es que he entrado en la peluquería y he oído un ruido, y claro, estaba ahí, y es que no tenía más remedio. A la policía no, por favor. Por favor. Por favor. Hable despacio y tranquilícese. Por favor. ¿Oiga? 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 No, no, no. Disculpe, me he confundido. Disculpe. Tú eres un ladrón, ¿verdad? No. Bueno, sí, un poco, pero quiero dejarlo. Vamos, que estoy reformándome. ¿Doña Mara Klimocki? Klimonski. Bueno, Klimocli. No Klimocli, no, Klimonski. ¿Qué ocurre? Orden de clausura. Desaloje en la galería, por favor. Perdón, que ha dicho que salgamos. ¿Y eso por qué? Tenemos orden de incautar las fotografías. Oiga, pero esto es una musa de autoridad, no puede ser. No hay derecho, esto es una vergüenza. Esto es democracia, esto es un atropello, hombre, por favor. No calla, hombre, que nos van a detener. ¡Vamos, salgan del local, todos! ¡Salgan todos! ¡No vuelvo a repetirlo! ¡Salgan del local! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos saliendo! ¿Y cuánto te queda para cumplir la condena? Poco. En seis meses estoy en la calle. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué me duele? Joder, Rubio, me da unas leches que das, ¿eh? Creo que eres cinturón negro. Que veas el cinturón negro. ¿Y tú cómo te llamas? Antonio. ¿Y tú? A ti te lo voy a decir, no te digo. Bueno, me llamo Pili. Pues gracias, Pili. Que no. Que no, Miguel, que no, que no. Que te pongas como te pongas, que tú mañana no puedes ir. Que sí, Paquita, que te pongas como te pongas tú y voy a ir. Pero Miguel, ¿no te das cuenta de cómo están las cosas? Que ya prohíben las exposiciones de fotos y todo. Pues precisamente por eso, cielo. Si me quedara en casa me moriría de vergüenza. Así que voy a ir. Pues muy bien. Pues muy bien. Entonces yo también tengo que ir. De eso nada, don. Faltaría más. Con ese barrigón que tienes, tú te quedas aquí en casa y me esperas a que yo vuelva. No, que en eso tienes toda la razón, que no se puede entrar así. ¿Que no hay derecho? No hay derecho. Por eso mismo quiero ir a la manifestación. ¿Tú? Sí. Esta tarde en la asamblea han dicho cosas, vamos, verdades como puños. Prohibido prohibir. Ya. Y yo quiero ir, quiero estar ahí. Pues muy bien, Merche. ¿Vamos? Pues claro que vamos. Si me lo ha dicho Chotorena, que también va a ir. Adiós. ¿Y Toni y Juana no han llegado todavía? Han llamado diciendo que no venían a comer. Venga, sentaros. ¿Qué estás viendo, Carlos, hijo? El primero de mayo. ¡Anda, Merche! Que se nos había olvidado que es el primero de mayo. Sí, es verdad. ¿Y qué ha pasado? Ha habido muchísimos heridos. Es que los grises se han puesto a repartir como locos. ¿Cómo no va a haber heridos con la cantidad de palos que han dado? Mira cómo está la estación. Sí, sí, no, sí. Es que ha habido muchísima gente. Pero de todas las clases. Mayores, jóvenes, madres, padres. Es que la gente está muy entregada. Sí, hay mucha gente, pero no veo yo tampoco gente tan mayor. Ni padre, ni madre. Vamos a... Vamos a... Venga. Papá, mamá. Que os quería decir una cosa. Estoy trabajando en un cine. ¿Que estás trabajando en un cine? Sí, de proyeccionista. Ganó 6.000 pesetas al mes. De lunes a sábado. El domingo, libro. Y en verano tengo un mes de vacaciones. Es que... No quería seguir pidiendo más dinero. ¿Desde cuándo estás trabajando en un cine? Diez días o así. Y nos lo dices ahora, hijo. ¿Qué pasa? Que tú no sabes que en casa se hay que contar todas las verdades. Si tienes una buena noticia como esta, pues tú la cuentas. Que nadie te va a matar. Que eso no es un delito, hijo. Trabajar no es un delito. ¿A ti te parece bonito no decirlo hasta ahora? No sé. No sé. Es que... Hay cosas que no se cuentan. Bueno. A ver, si vosotros hubierais ido hoy a la manifestación esta del primero de mayo. ¿Me lo habríais contado aquí en casa? Mira, vamos a comer. Mira. Qué largo es el tiempo. Anda, vamos a comer. Vamos a comer. Venga. 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 Venga.